Estoy cansada de que me ignores, que hacemos un año y medio y estoy aquí durmiendo Y esto te dejo Vamos a intentar sacarle el peor lado a absolutamente todos Y así vais a ver como son en realidad Hoy vamos a ignorar a toda la Maximum Squad durante 24 horas Y ha acabado bastante mal Sobre todo a Natalia Ya que hoy cumplimos un año y medio de nuestra relación El plan era que Guille me ayudas a ignorar a todo el resto de la casa Creo que ahora mismo está jugando al maldito fútbol ahí El plan es el siguiente, vamos a quitarle la pelota y vamos a pasar de él olímpicamente ignorándolo Cuida, 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 cuida La maldita leche casi me pilla Espero que Guille ve cuando yo haga esta broma no me pegue un puñetazo Porque realmente lo que quiero hacer es que él se una a mi equipo Y que me ayude a vacilar a Natalia Ya sabéis que hoy es día 22 y mañana, día 23, es nuestro aniversario Y hoy vamos a hacer la celebración de nuestro aniversario Y como yo ignora a Natalia El día de la celebración de nuestro aniversario me va a matar Por lo cual necesito un compinche Espero que no me mate ¡Hombre, miro! ¡Dame, dame, dame! Hacemos algo juntos ¡Vale, dame! ¿Lo haces más rápido? ¡Dame la bola! ¿Qué haces? ¡Dame la bola! Que estoy jugando yo ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Dame la bola! ¡Que la vas a colar ahí! ¡Para, tío! ¡Para! ¡Para, que se llega de agua la pelota! ¡Dame la bola! ¡Dame la bola! ¡Ven! ¿Qué haces? ¡Tú eres tonto que... ¡Pum! ¡Dame la maldita bola! ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hombre la leche! ¡Maldito, tío! ¡Y mira cómo me ha puesto! ¡Me ha mojado todo! ¡Me ha mojado hasta lo que hay humos! ¡Reviento la cabeza, eh! ¡Te reviento la cabeza! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame una maldita vez! ¡Escúchame! ¡Vale! ¿Me escucharás o no? ¡Que no me ignores! ¡O te voy a reventar la maldita cabeza! ¡¿Me entiendes?! ¡Te voy a dar 5 segundos para responder! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gilliver, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Estoy haciendo 24 horas ignorando absolutamente todo el mundo! ¡Ignolando! ¡Y encima me mojas! ¡Mi maldita pelota, ¿qué? ¡Ya está, ya está! ¡Ya te compraría otra pelota! ¡La quiero ya, de ya, de ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gilliver, tranquilo, perdóname! ¡Se me ha ido la cabeza totalmente! ¡Pero bueno, Guilliver! Mi aniversario con Natalia Le voy a hacer en plan rollo Así, boda ¡Ah, sí, tía! ¡Cumplimos un año y no sé cuánto! ¡Qué chulo! ¡Pues necesito que me ayudes a ignorarla! ¡Me está pirando! ¡Te has preparado una cita! ¡Este me ha dicho que se iba a poner el mejor vestido que tenía Para estar súper guapo y radiante del día de tu cita! ¡Y encima, tú la vas a ignorar! ¡Sí! ¡Se va a liar parda! ¡Ahora me tocaba Natalia! ¡El problema es que ahora mismo Natalia está en mi baño maquillándose y vestida ya, tío! ¡Guablo, yo solo te digo que la vas a cagar! ¡Y mucho! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que fijaros, fijaros que está ahí con el vestido rojo maquillándose ya, preparándose para irnos Y yo obviamente no me voy a ir a ningún lado porque la tengo que ignorar ¡Estás loquísimo de la cabeza, tío! Además, ayer por la noche me dijo esto Bueno, Arta, ya sabes que mañana celebramos que tenemos un año y medio, ¿verdad? Sí, 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 mañana nos lo vamos a pasar en grande, Natalia Va a ser el mejor día, ya que tengo unas sorpresas súper guays preparadas ¿Pero qué se me sale? Por supuesto que van a ser verdades Lo que vamos a hacer ahora mismo es que voy a entrar corriendo, ¿vale? Tú te quedas aquí, voy a entrar al baño como si me estuviera cagando Me voy a poner el váter y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Pero no hagas cara que me llega aquí el olor, ¿eh? Tú quédate aquí, que lleve Espero que no me pasa nada Yo estoy loco, no sé por qué le gusta hacer estas promes a Natalia cuando sabe que se enfada un montón Resarme muchísima, pero que muchísima, muchísima suerte ¡Me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando! ¡Me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando de una manera! ¡Qué asco! ¿No te puedes esperar a que yo acabe? ¡Qué asco! ¡Que se supone que alguien ha que ser un día romantiquísimo! ¡Buah, chaval! No sé qué he comido, he comido algo muy, pero muy malo ¡Ata, vente, que me estoy cambiando! ¡No, chicos! Esto es una muchísima locura, ¡buah! ¿Qué pasa? ¡Ata, vente, cagandose, cagandose! ¡Qué asco, tío! Natalia debe estar flipando Oye ¡Eh! ¡El cagané! ¿No puedes escuchar? ¡Eh! ¡Y te toqué el punto, eh! Se veis de silla, tu tía ¡Madre mía, chaval! ¡Creo que está viniendo, creo que está viniendo! ¡Arta! ¿Has reservado ni quesas en el pulabras al menos? Tiene que reservado, porque si no lo has reservado, me voy a enfadar, eh ¡Guau, guau! Ya tiempo de novia, Natalia, tan, 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 tan enfada y se está enfadando un montón ¡Arta! ¡Eh! ¡Que te estoy hablando! ¿Has reservado o no? ¡Uf! Hay un mosquito, ¿no, eh, chicos? Hay un mosquito por ahí ¿Me puedes hablar? Un mosquito de nuevo Mira, ¿sabes qué? Voy yo sola Como una banda ligera Me tocó un bandido Eso hay de irnos Creo que se han ido a empadar, eh ¡Muchos, chavales! Creo que se han empadado un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón Es que, Dios mío, no lo aguanto O sea, ni siquiera el día de nuestro aniversario puedo estar tranquila No, es que nunca se acuerda de nuestro aniversario Me he puesto súper chichota para él Y no, no, no hay manera de que me mire Si ya no me mira ni estando así, yo ya no sé qué hacer, de verdad Vale, 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 que me está en el baño chillando Es que Natalia se enfada muchísimo por este tema de cosas La verdad es que tampoco he reservado ni absolutamente nada O sea, que la estamos cagando mucho De verdad, te lo digo, que me estoy desesperando mucho Espero que haya reservado, porque si no, ya vamos a tener parda Es que es más, yo creo que, ya me voy a volver a ver más en su vida O ni siquiera voy a seguir con él, como no haya reservado Odio cuando me ignora Luna, no, no, si es que es hasta el final, porque va a llegar la noche El momento importante de irnos al restaurante Así que ahí sí que la vamos a tener que ignorar mucho Se va a liar palma ¿Qué, qué, 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 qué ¿No te haces gracia o qué? Pues nada, no me haces gracia, tío Pues a mí me haces gracia Sois los hermanos pringados Guillermo, cállate, no me haces gracia Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Vale, escúchame Máximos, cuando os vides, suscribiros todo el mundo al canal Este punto, lo pulsáis y ya está, ¿vale? Sí, yo pongo el coche en el congelador ¿Qué vas a poner la gordura en un mantito de congelador? Quítate, el mantito de cabeza Quítate mucho calor, tío, va súper bien ahí Tú disimula, hazte, desaspirado Vale, yo esperaba Un poquito de orégano Harta, nos rega los platos Quítate, 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 quítate Quítate, quítate de esta casa de esta casa como no me pediais perdon en un minuto tenais un minuto si no esperais esta casa franella que te escoles en la cabeza me fue no es mal lo que me esta haciendo tu amigo tu amigo harta a ver a ver que te esta haciendo natalia cuéntame lo que te pasa que me esta haciendo que dia soy 22 dia 22 ah hoy es el dia ese que tenias esa cita romana eso mira esta franella esta franella se acuerda que franella no se acuerda ni de como se tiene que lavar los tites eh nada 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 eres estupido eres estupido tia eres estupido o que pero que nos acabo de decir que nos va a echar de casa si no le pedimos perdon si deja esto vale chavales tenemos un gran problema que tenemos que hacer lo tengo lo tengo lo tengo que quieres hacer es su cumpleaños asi que vamos a darle un poquito de velas bueno 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 creo que el cumpleaños de Iker fue hace un monton un monton un monton como hace dos semanas sabes entonces da igual que lleve le encantamos feliz cumpleaños pero no crees que se va a cabrear porque en realidad no es un cumpleaños lo mejor se alegra bueno si dale dale chupa 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 pero bueno que no que no es normal estaba maquillandome poniéndome super bichota en el baño y coge y entra el tio diciendo que se esta cagando que brinda que brinda que eres Natalia de verdad me estas diciendo que ni a Arta se acuerda pues no al parecer no parece que ella no me quiere tanto antes era mas detallista me hacia cenita el cookie y nos acabo en el canal y antes nos vestiamos a juego y ahora ni nos vestimos a juego bueno Natalia no te preocupes no pasa absolutamente nada porque yo creo que Arta hay que acordar así hay que acordar ostia que explote rio ostia ostia que guapo cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos coste cumpleaños feliz eh 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 ah a la calda eh tio he tirado dos zetas que te mando y nos hemos funcionado eso pasa por nuevo estima de que te acabo de felicitar xx tonto зав eso hace ya como dos meses me cumplet bueno pero no podemos quedar asi aquí y vivimy Mira, esclavos, como al final del día no me pidáis perdón, os echo de esta casa Oh, guay, tío, está creado en Luanguang, China Luanguang, Luanguang, China Creo que la acabamos de liar, pero parda, 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 parda No pasa nada, le pedimos perdón y se nos quedaron ¿Tú crees que no nos va a echar de la casa? Es que no creo que nos eche, ¿no? Creo que tenemos la primera liada del vídeo Y que el millonario nos quiere echar de casa Vale, vale, pues espero que me haga algo romántico esta noche, si no Va a sufrir Tira para arriba, ves a decirle algo Venga, refrescáselo un poco Vale, 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 vale Madre mía, Natalia, esto Muy bien Ya abro yo, tranquila, se abrió una puerta, hombre Eso es, muy bien ¿Cómo no se acuerde? ¿Ves esta cara? Se va a poner como un ogro Era turno de abril y por la noche, Natalia Es que llegamos tarde, aparta ¡No! ¡Dale, dale! Vale, vale, tranquilo, tío, tranquilo A que te enchufo A que me enchufas todavía A que te reviento Vale, pues, pues, Juan El caso es que vamos a hacer una pelea De cojines en plan rollo así, ¿vale? Y cuando entre abril La vamos a reventar Vamos a empezarle a pegar Pim, 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 pim En plan rollo así En la cara ¡No! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Vamos a empezar a pegarla Y vamos a ignorar absolutamente cualquier comentario que ella haga Me gusta porque se va a pagar un montonazo Y abril ya que está súper, súper calentita Con el tema de la revo, yo estoy 100% seguro que se va a acabar un montón Esto es el jefe final antes de Natalia Hoy es el día en que voy a reventar con Artha y Guillem Y le voy a decir las cosas claras sobre Valeria Rebollo Porque esto no puede ser Así que vamos a ver qué quiere Artha, Artha, Artha A ver, a ver, que os tengo que contar Oye 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 Guille ven Guillem Contesta Contesta Oye Contesta Maldito Demon Contesta Oye Oye ¿me has entendido o qué? ¿me has entendido o qué? Guille, ve, diga, ¿qué te ha pasado? ¿que te ha matado? ¿que no me muerto? ¡háganle, reviento! ¡háganle, reviento! ¡háganle, reviento! ¡háganle! ¡háganle, ya está! ¡háganle, ya está! ¿qué? ¿te pensás que vas a poder conmigo o qué? ¡eh, eh! ¡y ahora, el ataque final! ¡no, no, no! Oye, ¿me puedes prestar atención, por favor? ¡Soy un mamut! A ver, no necesito que me escuchen, ¿vale? porque os tengo que contar una cosa muy importante ¡y una mosca, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡y una mosca, tío! ¡me ha tocado algo! ¡qué miedo! ¡me cago la leche! ¿tú has visto el lechazo que me has pegado? ¿qué dices? ¿y no estoy pa tanto? ¿por qué pa tanto? porque me has roto la maldita con la víncula, ¿sabes? ¡ahí, te doy otro! ¿sabes, me has roto la maldita con la víncula? ¡ahí! Hay moscas aquí, eh, creo ¡ahí, mira! ¡soy una mosca! ¡ahí! ¿y otro es como algo raro? El video maldita es fatal, ¿no? Sí, alguien se ha cagado, ¿no? como por aquí ¿aquí, no? ¡ahí! 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 Oye, polis, para de jugar ya, que estáis un poco chadas, yo creo que se ha sentado mal la... la asistada ¡Madre mía, qué pedorro! ¡ah! Creo que me estoy empezando a marear un poquito A ver, Artel, yo te voy a contar una cosa súper importante porque hoy las rebollas se van a ir de la casa, o sea, se van a ir por la puerta y va a ser por mi puerta, las voy a echar totalmente porque no quiero que estén aquí, no pintan nada son unas acopladas y las quiero echar, ¿vale? ¡ah! ¡Que te caes! ¿Has visto la de una pared aquí, bro, invisible? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Hola, hola! ¡Que he tocado! ¡No sé, no sé, lo puedo que he tocado! A ver, a ver si hay pared... ¡Ah! Acabo de rebotar el cojín de la manera más extraña del planeta A ver, cuidao, cuidao, cuidao No me está volando nada esto, eh Cuidao, cuidao ¡Tenemos un fantasma en casa! ¡Está fuerte en la pared! ¡Mira, mira, mira! ¡El plan rollo! ¡Mira, mira, mira, el plan! ¡Oh! ¡Que rebota! ¡Ven! ¡Ah! ¡Que rebota! ¿Qué es eso? A ver, el caso es que las rebollas se van a ir hoy de casa y va a ser por mi porque así pues yo puedo estar sola con Unai en la casa para ella no se acercará a Unai se podrán ir a su pueblo ¡What! ¿Qué pasa? ¡Ay es! ¿Puedo enseñar un poquito? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡No lo sé! ¡Tenía una textura como un plan rollo! ¡Ah! ¡Y si está la niña de la curva! ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¿Qué haces? ¡Oye, oye, no! ¡Mira, mira, mira! ¡No me lo creo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Entonces, Abril está aquí! ¡Sí! ¡Bruz, qué locura! ¡Ay! 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 ¡Abril, ay! ¡Abril, escúchame! ¡Que no te miramos en la vida real! Hola, gente Es que te estoy viendo ahora mismo solo por el espejo, ¿sabéis qué locura? ¿Pero tú me oyes o qué? No te estamos escuchando para absolutamente nada Ahora sí te estamos viendo, ¿sabes? ¡Abril, atras, no he cansado de vuestras tonterías, tío! Parece que me estáis tomando el pelo, que no, que no Si no queréis echar la revolución, pues me lo decís Pero no os pongáis a hacer esto, tío, joder ¿Pero qué? Pobre Abril, osea esta super cabreado, osea yo creo que de momento esta ha sido la mejor del video eh, o hacía un montón que no le hacíamos una broma así Abril, chavales ahora Natalia, ahora si que si Natalia y el aniversario, muy atentos, pero Abril estaba muy rayada la pobre, tío es que ya ha llegado la noche, estoy fuera de mi cuarto, pero literalmente nadie ha venido ni a hablar conmigo, ni a preguntarme que me pasa porque me he encerrado en mi habitación eh, nadie, osea nadie ha venido a hablar conmigo de todo el día desde la mañana hasta la noche y yo no lo entiendo, parecen que se hayan olvidado completamente de mi, o es que o no quieren hablar conmigo, o están enfadados conmigo, pero es que no lo entiendo, siempre vienen y saben perfectamente que yo estoy mal, y que lo estoy pasando mal, y cogen, y les da igual y no hablan conmigo, no me dicen nada, yo es verdad que no lo entiendo, parece que nadie me quiera, que nadie le importe, que nadie piense en mi, y es que ya no se que hacer, porque más que todo por los demás, y ellos no recibo nada a cambio, pues no se actualmente son las 10 de la noche, y a las 10 de la noche es cuando yo y Natalia se supone que íbamos a salir, porque teníamos la reserva a las 10 y cuarto, por lo cual yo lo que voy a hacer ahora mismo va a ser coger y meterme en la cama como si yo me hubiera dormido, estilo como aquí no ha pasado absolutamente nada, yo me duermo aquí tranquilamente y vamos a ignorar a Natalia, espero que no me pegue un puñetazo en la cara con los ojos cerrados, vamos a rezar porque tiene que venir el cero coma, entonces ahora mismo Alberto se escondera en el baño para que Natalia no vaya a la cámara, recemos ¿Madrelyn? Marta wait Marta! Oye... Oye! Vamos ¿y qué ходiyo tío? Que es nuestro día QUE NOS ÍBAMOS A ILE A SENAR TEXVAL Tu... Levanta Venga Oye Pero, ¡de dónde te va? Aparta por favor que despierta Ata, que nos vamos a ir de cena, ay, cenábulo, venga, venga, vámonos, ata, vamos a irnos a cenar, que es nuestro día, ya somos un año y medio, ata, ata, que no te vas a dormir, levanta, ata, ¿te puedes levantar? Tío, que hacemos un año y medio, ¿pero por qué me ignoras? ¿Es lo que quieres? ¡Que estoy cansada de que me ignores! ¡Que hacemos un año y medio y tú aquí durmiendo! ¡Uy, es que te dejo! Vea, ¿qué voy a dejar? Vea, ¿qué voy a dejar? Bueno, pues pues cuando vamos a ir terminando el vídeo justamente por aquí, creo que me voy a tener que ir rápidamente, de cita, urgentemente, así que da muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo, yo he sido Arte, espero que os haya encantado, nos vemos mañana en la sesión super mental. ¡Chao, chao, 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 chao!